Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguelón? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, están todos aquí. No sé a dónde los van a ir a vender. Los que están más gordos van a ir a todos. A todos primero, Miguel. No, no, un poquito. Parece que van a llevar al nene a bautizar. No sabes, ¿qué tal? Hola, ese. Hola, a Brian se le queda bien. Se metió. Deja ahí la bola, Miguel. Se metió. Sí. Muchos años han llegado, ¿qué te hacen más? ¿Qué? No sabemos más dónde. A dónde nos van a llevar, pero estamos reunidos todos. El Billy le dice a la Ingrid que no se va a ir a antes. Tengo brillo, Sergio. ¿Qué dice? El Billy. ¿Quién dice Billy? Este es el de mi tiempo. Que no va a ganar antes. Para que lleve botas. Tengo brillo, la cosa es que voy tapadita. Sí, hombre. ¿Qué es lo traigo? Debería para hacer eso. Su botas. No puedes dar, hombre. No puedes. No puedes. No puedes. Miren, mucha. Aquí no importa. Miren, él viene con botas. Pero mi ojos no lavo dos zapatos. Es que yo vivo mucho luego, ¿vale? No, ¿qué no está lloviendo? Bien, ayer lloviendo en mi casa. Ahí el gusto va. Si quiere, yo no con botas, con ellos, con caipas. Ayer. Porque es una cierta, ¿bien? Más que solo. Pues sí. Lo importante es que venimos a lucir a nadie. Exacto. Lo importante es ir cómodo, ¿eh? Sí, pues sí. El gusto a la persona. No, no, no. Me dicen que la gusta y la ganan y la puesta. Y su nada de su tarla. Ahí dicen que su gana. Así es el dicho. Chávez, ¿hay frío? Cuando nosotros somos los niños. Hay frío. Hay frío. Hay frío. Frío no hay. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Y saben qué es lo que pasa? Ay, perdón, perdón. Chávez, pero ella no se bañó, solo no se te bañó. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Iga a desbalear? ¿Vos tú no te bañaste? 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 Ajá. Ella sí no te bañó, mira. ¿No te bañaste? ¿No te bañaste? ¿No te bañaste? ¿No te bañaste? Lo primero es el cuerpo. Sí, Chávez. Ay, perdón, 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 perdón. Miguel, hombre, le vas... ¿Ya vas a chavar eso? Yo creo que si el Edwin me bañó... No, él se bañó bien. Espera, no. La encilla cuando no se vaya que trae el pelo mojado, mira. Exacto. Es el bolito. 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 Bien, bien me bañé. Aquí el que viene bien activo es Jucho. Exacto. No, mira que ayer le... Ayer le quedó cambiado cuando te levantó. Venga. Ayer lo llamé a Jucho. Vos Jucho le digo yo. ¿Dónde quedás? Mañana a las 4 y media le dije yo. ¿De verdad me dijo? Sí, le dije. ¿A dónde vamos a ir? Pues, me... No sé a dónde vamos a ir, pero... a las 4 y media. Si voy a madrugar y le voy a decir a mi papá que madrugue y no están ahí, vos me, mi papá, me vas a bañarme. Yo estoy seguro que yo ya no voy a trabajar, me dice el Jucho. Y ahí dice Jucho. Simón, ahí te pones pila pues porque en el bus de Cucú vamos a ir. ¿En el bus? En el bus. En el bus. No, pero... No, pero... Así es, va. ¿A ver cómo se equivocan uno? Está haciendo los ejércitos, moj. Pero se equivocan. Más allá va la... ¿Cómo se llama? Sí, ahí va solo a cantar, la entra. Ah, ahí va. Ah, ahí va. Ah, ahí se va, la lucha. 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 ¿Y Miguel, para dónde baja? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! 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 Quitaron nada más ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué tiene que decir usted? ¡Ay! 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 ¡Pégale! ¡Pégale la roja! ¡Ay! ¡No puedo pegarla! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! Mira la roja que está aquí! A ver. ¿Se va a meter? ¡No! ¡Ya se vea! ¡Aní no! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No la acabas Titi! ¿Muchaces y Titito hablara dije a mi mamá no me cargues así? ¡Ja ja 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 ja! Pesa Pesa Se hubiera llevado el cacuado Ay no brotante No hay No hay tierra No hay tierra No hay tierra Pesa No Así me dijo el piso Poner así los dedos No Vete a vos Vete a vos Vete a vos Ha gatillado Poniéndole la hora A ver A ver A ver ¿Pero cuál es de esto? Cuatro Yo me he metido No me he metido Cualquiera Revuelto 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miri ya no quiere ser abuelo Lino Él quiere estar ahí de chuchillo ¿Qué pasó? Buen día Vivi Todo lo que te faltaba Saludar Yo pensé que Ah también de llegar Como siempre Ando tarde vos Siempre Todos los días en la web A tu mismo Apogé anoche a tu mismo anoche ahíK A mi mismo ¿Con lo que vino titito A tu Ar Brazil Ahí viene No, no te vas a llevar a peñar el patojo. Porque usted está acostumbrado a nosotros, ¿no? Sí, ahorita es frío. Mucha calma. Me toca el aire. Sí, está bien. Dele, vine. A la playa. Venga, denle ustedes. ¿Será? Sí. No va a dar una ropa. No va a dar una ropa. ¿Quieres con la madrina? ¿Te vas con la madrina? Por un lado le pedas a vos. ¿Vas con la madrina? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano? Ella se pone a jugar, no da información de nada. Es que la DAI quiere recuperar sus horas de sueño. Ella no se recupera desde media vez. Miren. Caminen, no se venga corriendo. Mejor que nos diga ya la hora de llegar. Van a jugar porque yo no me estampoco. ¿Cómo va a decir ahorita? Porque ya viene Navidad, vendernos más carros. Solo vayan. No, 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 no. ¿¡Ahí está todo! ¡Ay Dios mío! ¡Si no ven a correr el chisme! Pues sí, a ver que nadie sabe entonces. ¡Sí, no voy a tomar información! Saben que lo que pasa es que estamos todos, ¿a dónde vamos? A ver. ¿Quién sabe? ¡Nadie! ¿Quién avisó? ¡Bryant! ¡Ya va!